Génesis es el último gran proyecto del fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Entre 2004 y 2012 el reconocido fotógrafo realizó un total de 32 viajes por lugares como la Antártida, Madagascar, Botsuana, el Parque Nacional de Cafú en Zambia, la Meseta del Colorado en Estados Unidos, Alaska, las Galápagos y el Amazonas, lugares donde la naturaleza brilla con luz propia, algo que queda reflejado en estas imágenes que pueden verse en Ourense hasta el próximo 4 de noviembre. Salgado presenta Génesis como un mosaico increíble donde la naturaleza se expresa en toda su grandeza, una oda visual a la majestuosidad y la fragilidad de la Tierra, una advertencia de todo lo que corremos el riesgo de perder.